Y yo también, a ver La ascendencia española ¡Ay! Definición Concretamente desde septiembre de 1998 Transmitimos en alta definición por un canal X del aire, concretamente canal 12 Eso fue hasta el 2009 cuando cambió el estándar Hasta ese momento hicimos experiencias de alta definición y experiencias muy completas Que no solo fue emitir al aire, sino emitir películas y hasta generar contenidos propios ¡Cállate todo bien! ¡No tengas miedo! A partir de hoy Canal 13 inicia el camino definitivo de la alta definición Alta definición o HD en televisión significa que la imagen ahora es más ancha Y ocupa toda la pantalla de los nuevos televisores El campo visual crece considerablemente Se cortaron los planes muchachos, el que va se le corta el plan ¡Aquí en el barrio mando yo ahora papá! La calidad de imagen es lo primero que se va a notar Los colores son más vívidos y de mayor nitidez Ahora se ve todo con una definición cinco veces superior a lo que veníamos viendo hasta ahora Y el tercer componente es el audio, el sonido, ahora completamente digital con mejoras de calidad sustanciales ¿Dónde vamos a ver Canal 13 en HD? Canal 13 en HD se va a ver en los sistemas de cable En los paquetes que corresponden a lo que es alta definición Esto normalmente suele ser en los canales con números altos ¿Y la señal actual sigue estando donde está ahora? Totalmente, la señal actual va a permanecer en el formato actual, no en alta definición En los mismos canales donde está hoy en día De esta forma el 13 se consagra como el primer canal de aire que produce todos sus contenidos en alta definición Los noticieros, los programas y todas las tiras de las productoras sociales Fiel a su tradición de innovación tecnológica y ofreciendo como siempre la mejor calidad de imagen El 13 inicia un nuevo camino, ahora también en HD El 13 inicia un nuevo camino, ahora también en HD